En la próxima Junta de Cabildo, uno de los temas a discutir será el de la posibilidad de construir una unidad pediátrica de cuidados intensivos que brinde servicios a los niños de nuestra comunidad, al fin, así como también el de las emisiones de óxido de tileno que continúan contaminando nuestro medio ambiente. Para hablar de ambos tópicos, esta tarde me acompaña el alcalde de Laredo, el doctor Víctor Treviño. Me da mucho gusto tenerlo aquí, alcalde. Gracias, encantado. Alcalde, comencemos por la propuesta para construir una unidad pediátrica de cuidados intensivos. ¿En qué consiste esta propuesta y qué posibilidades hay de que esto se lleve a vía de hecho? Sí, tenemos primeramente, son agendas, es una de las agendas que vamos a poner y hay que tener en cuenta que se ha necesitado un hospital pediátrico por mucho tiempo aquí en Laredo, pero el condado es responsable de construir un hospital, pero tenemos que pensar en los servicios. Se pueden empezar con servicios dentro de algún hospital y después, posteriormente, facilidades, o sea, edificios. Lo importante es que hay que saber que por cada 100 mil habitantes, el Instituto Nacional de la Salud dice que por cada 100 mil habitantes se necesitan ocho camas de cuidado intensivo pediátrico. ¿En cada hospital? ¿En cada hospital local tiene que tener ocho camas? Por comunidad, por comunidad. 100 mil habitantes se necesitan ocho camas de cuidado intensivo pediátrico. El Laredo tiene, según el último censo, más de 262 mil habitantes. Y mi pregunta es, ¿el Hospital de los Doctores y el Centro Médico de Laredo cumplen con ese requisito? ¿Tienen ocho camas para atender a niños? Hay cero camas. ¿Y por qué? Pues hay varias razones. Número uno es que hay que ver más entusiasmo, que se hagan las camas, más información. Y sobre todo que participen hospitales y entidades privadas para traer esas camas. La otra cosa es que se requiere personal, personal entrenado para ese tipo de servicios. Y sobre todo tiene que participar el municipio, las ciudades. Es una de las propuestas para que la ciudad tenga conversaciones con los hospitales que se necesitan estos cuidados intensivos. Alcalde, ¿pero por cuánto tiempo ambos hospitales locales han incumplido ese requisito? Bueno, nunca hemos tenido cuidado intensivo pediátrico. Nunca han cumplido con ese requisito. Mucho depende también del personal, como dije. Pero otra cosa que depende es la cantidad de seguros que hay aquí. Y seguros, esos también impulsan lo que se va a construir, los servicios que se van a poner. Esos son factores que han involucrado. Independientemente de eso, se necesitan las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Tengo entendido que hay algunos que dicen que no se ha construido esa unidad pediátrica de cuidados intensivos sencillamente porque no es un buen negocio, no deja dinero. Yo le he dicho a usted, fuera de cámara y delante de la cámara. Ahora, si no les importan los niños y nada más que les interesa el billete, son unos desalmados. O sea, no les importa nada si no les interesa la salud de nuestros niños. Claro, ese es uno de los factores. Pero hay que ponerle en qué prioridad está eso. Para mí es prioridad número uno. Por supuesto. Pero del punto de vista de negocio, de entidades, esto es otra cosa para ellos. No debemos de poner el dinero y las ganancias arriba de la salud, nunca. Definitivamente. Pero eso es lo que pasa en este país. Desafortunadamente. Desgraciadamente. Doctor, recientemente, el 17 de agosto, usted participó en una ceremonia junto con el congresista Cuellar en la cual él anunció la entrega de 6 millones 5 mil 40 dólares en fondos federales para el inicio de la construcción del West Laredo Gateway Community Health Center. ¿Correcto? Sí, claro. Esto indica que sí hay dinero. Entonces, ¿por qué el congresista Cuellar también no aporta billete para construir una unidad pediátrica de cuidado intensivo si aquí aportó más de 6 millones en fondos federales? ¿Para esto sí, para la unidad pediátrica no? No, todo eso es posible, ¿verdad? Y son conversaciones que tenemos que seguir adelante. Esos fondos los vienen del gobierno federal y son para construcción de entidades. Pero sí, cómo no, al tener más interés y por medio de la ciudad empujar esto, podemos promover que se mueva esto, pero el que no habla, Dios no lo oye. Y en el presupuesto de la municipalidad, ¿también se contempla, no se incluyen fondos para construir una unidad pediátrica de cuidados intensivos? Sí, como son particulares, los hospitales son privados, tiene que empezarse con el condado. El condado tiene que iniciar para hacer un hospital pediátrico, pero el condado a lo mejor no tiene el presupuesto para hacerlo. Así es que se tienen que hacer otros esfuerzos. Y sí es muy importante hablar con los hospitales continuamente para que ellos tomen la iniciativa. No sé si me equivoco, pero leyendo entre líneas lo que usted dice, le está pasando la papa caliente al condado. Esa es la ley, tienen que hacerlo ellos primero. Ok, con el minuto que nos queda, alcalde. Con respecto a las emisiones de óxido de tireno, ¿qué es lo que pretenden discutir y qué soluciones van a presentar? Bueno, hay que hablar otra vez en el Cabildo para que la ciudad tome interés en las pláticas para hablar en la necesidad de que yo traje, cuando era autoridad de salud, la necesidad de que pongan monitores, la necesidad de que hagan chequeos de sangre, que tomen pasos, esfuerzo para que se lleve a cabo el monitoreo de los terrenos. Bueno, hemos tenido muchas llamadas del público que nos dicen que qué pasó con eso, se quedó ahí. Cuando era autoridad de salud, pues nada más lo recomendé y no hubo acción. Ahora que soy alcalde, podemos tomar un poquito más de esfuerzo en esto y yo creo que es importante, hay que tener más juntas, town hall meetings para que la gente se involucre en eso y bien el permiso del TCEQ para la planta de... ¿Planta de Westerbization, 10 años más? Y esa es una cosa que tenemos que hablar y a ver en qué terminamos. Ya que usted mencionó la junta, con esta nos vamos el 4 de octubre, el miércoles pasado, se realizó una junta comunitaria convocada por el Departamento de Salud de Laredo y por la organización de Limpio de Laredo en el distrito 7, nada más que fue en los que venden personas. ¿Usted fue a la junta? Desafortunadamente no, yo estuve en Nueva York, en el Congreso de Fentínilo con el Mayor Adams, pero me gustaría haber estado ahí porque es importante. Y fue nada más que por el gobierno local la regidora. Vale, exacto. Exactamente. Y salió de sobra. Exactamente. Hay que poner más esfuerzo. Alcalde de Laredo, doctor Víctor Terbiño, como siempre me da mucho gusto. Exacto, gracias. No vamos a probar. Con permiso.